Hola a todos. ¿Cómo transcurre tu semana laboral? La de nuestros colegas, más o menos así. Mira el vídeo hasta el final para sentirte como un especialista indispensable y un verdadero profesional. Hoy verás los errores más ridículos cometidos en el trabajo. ¡Adelante! El conductor de la excavadora quería solucionar las cosas, pero sobreestimó sus fuerzas. Solo una cosa en el mundo podría resolver este problema. Este tipo mintió en su hoja de vida, sobre todo menos sobre su determinación. Esta pequeña maniobra costará a los electricistas 51 años de trabajo. La persona a la que se le ocurrió esta broma, se mencionó que se le ocurrió esta broma, merece una bonificación trimestral. Este compañero iba a un restaurante japonés y acabó en un restaurante vegetariano. Les espera un descubrimiento sorprendente. Sí, amigo, esta carretera necesita tu trabajo. Ahora sabemos que los operarios de las excavadoras son mucho más amables que los de las brúas. Era hora de que usaran sus martillos neumáticos. Cuando el jefe decide echar un vistazo a tu trabajo, tú empiezas a esforzarte al máximo. ¡Gracias! ¡Gracias! El trabajo de este tipo de aire fue en el aire. Parece que por primera vez vamos a tener que ponernos del lado del conductor de la carretilla La culpa es de los que no embalaron la carga La culpa es de los que no embalaron la carga ¿Acaso aprendió a construir casas jugando los Sims 4? ¿Acaso aprendió a construir casas jugando los mato? ¿Acaso aprendió a construir casas jugando los S 90.000? ¿Acaso aprendió a construir aso jugando los nombres galeros? Los chicos amasaron el mortero de cemento en una proporción de 1 a 0. Aquí tenemos a alguien que sin duda se ha ganado cada céntimo de su sueldo. Obviamente, tendrán que quedarse en esta calle un poco más de lo que habían planeado. Nadie odia más a los peatones que el creador de este andén. Por suerte, encontrar su casa no fue demasiado difícil. Ponerse el casco fue la única decisión correcta que tomó. ¡Suscríbete al canal! Se ríe como si a toda la brigada no le pasaran factura por esa hoja. Los constructores decidieron que el apoyo moral sería suficiente para este techo. Bueno, ya sabes qué hacer. ¡Suscríbete al canal! Cuando te graduas de la escuela de arte, pero la vida te lleva a trabajar en la carretera. ¡Suscríbete al canal! 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 No me invites a ningún trabajo si no se ve así. Es un buen castigo para los que se esconden constantemente allí del trabajo. La persona a la que acudió en busca de consejo le dijo en serio. Prueba a girarlo en sentido contrario a las agujas del reloj. No fue fácil domar a semejante bestia. Más de ahí, Más de ahí, Más de ahí. Más de ahí. Más de ahí. El primer mes en cualquier trabajo se ve así. El diseño de la casa era demasiado aburrido, así que los chicos decidieron añadir un pequeño detalle. ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!